tan emocionante que ha contado, ha nombrado a su mujer, a Oreca Arrebi, que es el 50% de su negocio. Para que los amigos no digáis que es el 80%. Pero hay una persona, yo creo, en su vida también muy importante, que se llama Anne Verasatevi. Sí, claro, el mejor planto que hemos hecho, de lejos. Es mi hija, acaba de acabar turismo el verano pasado, está trabajando conmigo en los hoteles que yo tengo en Barcelona, la gastronomía de los hoteles tengo en Barcelona. Es igual que su madre, no ha dado ni esto de lata nunca y es una gozada de chavala y es... no sé. O sea, que va a seguir ella con el negocio o... Yo no tengo duda, no tengo duda dentro de que a mí me gustaría, igual que ha hecho su padre y su madre, y es como lo hemos educado, en el negocio, en las cosas que le hacen feliz. Porque sus padres han triunfado, bueno, o se lo han pasado bien, porque hemos hecho lo que nos hace feliz. Yo solamente he hecho cocinar. ¿Cuándo les digo esto a la gente? ¿Qué han acojonado? Le digo yo, pero es que es parte del éxito, es que hagas lo que te hace feliz. Sí, claro que te toca en la vida hacer cosas que... Pero el gordo del pastel es lo que te hace feliz, lo que le hace... Y lo que te hace a ti feliz le hace disfrutar a la gente que está comiendo lo que... Donde tú te lo pasas bien. Y por supuesto que nadie nace sabiendo, Pero sí que llevas en la sangre la chifladura de la cocina y de la pastelería y de la heladería y de la panadería y de la charcutería, Pero luego te tienes que entrenar todos los días para cada día ser mejor. A mí me gustaría que la hija haría lo mismo. A mí cuando me dicen, ¿quiere seguir en la cocina? Lo que quiero es que mi hija sea feliz, igual que he sido yo. No pretendo que mi hija haga nada de lo que a mí nunca me ha gustado. Porque a mí cuando mi madre y mi tía, como mi hermano mayor, era electricista y vivía mejor que ellas que estaban en la cocina, Querían que yo sería electricista, por decirte algo. Con toda la buenísima voluntad, porque las que más agradecen que yo sería testarudo de pequeño son mi madre y mi tía. Viven las dos súper bien, tienen la cabeza mejor que la mía. Y no te puedes imaginar lo que me quieren. Y no te puedes imaginar lo que agradecen de que haya sido un cabezón de crío y que tenía las cosas claras. Y alucinan en colores. Han sido mis maestras y alucinan en colores lo que ha hecho el sobrino o el hijo. Y alucinan lo bien que me lo paso en un oficio que para ellas fue duro. ¿Por qué? Pues porque cambian las... Si ellas no estarían donde estuvieron, seguramente yo no estaría contigo en esta entrevista. Pero lo que para ellas fue duro, para mí ha sido duro, pero súper bonito porque me hace feliz. Y yo me lo paso como Dios. Yo, por decirte algo, en los dos últimos años se ha abierto, por ejemplo, dos hoteles en Punta Cana. Uno del otro a 12 kilómetros, un hotel en Cancún, otro hotel en Playa del Carmen. Estamos de obras en Costa Rica. Aparte, pues, aparte de que, de ser en Europa, el cocinero con habla hispana, tal. No se puede ser más feliz, ¿me entiendes? Y haciendo lo que te gusta y esto que te gusta le hace pasar bien a todo Dios. Y luego, pues, la pregunta que me has hecho de los medios de comunicación. ¿Estás cerca del amo y el ama de casa? ¿Has hecho un libro cerebro saludables con médicos? ¿Te has metido en el tema de la obesidad y en el sobrepeso? Estás en un proyecto con temas del corazón, con médicos de... Estás con el tema del mundo del Alzheimer y tal y cual, y haciendo algo que se sabe seguro, que a través de la alimentación el paciente vive muchísimo mejor. El que estés cerca de esas cosas, pues, este lunes pasado, ¿no? El anterior hemos estado ahí en un hogar donde se atiende a la gente mayor y tal y hemos hecho un concurso de cocina y tal. Son cosas que me lo paso bien. Y al final es un poco el tema que me gusta, que dentro de mi timidez que me conozcan como... ¿Qué me hace feliz, no? Y esas cosas me hacen súper feliz. ¿Por qué? Pues, porque, mira, cuando estábamos en el jurado, alucinaba en colores porque había mujeres de gente que eran habituales en el bodegón, de mis padres. Fíjate cómo son las cosas y el cariño que le tengo a esa gente. Los maridos difuntos de esas mujeres, de dos mujeres que vi allí, eran gente que me contaba su vida. Esa es la universidad que, digo yo, que he tenido. ¿Quién tiene ese chollo de gente y gente y gente que unos venían el martes, otros vienen los jueves, otros vienen todos los días y te cuentan algo que no está en los libros? No sé. No sé si me explico, no me explico. Perfectamente. De todas maneras, yo creo que para llegar a donde usted ha llegado y tener el éxito que usted ha tenido, también se necesita una buena dosis de ambición. Porque sin ambición yo creo que no hay nada. ¿Cuál es su ambición? ¿Qué le mueve en esa sangre de manera ambiciosa para conseguir lo que ha conseguido, para lanzarse a los helanzos y para seguir en ello? Yo creo que es garrote, raza, raza que tienes. No sé. Yo creo que eso lo llevas o no lo llevas. Yo creo que eso es un carácter especial que tenemos poca gente y que es una mezcla de ambición, de magia, de ser de una raza incansable, de no... Yo creo que es un inconformismo por naturaleza. Nunca te conformas con... Yo no me conformo con que ayer han salido las cosas increíbles. Yo hoy... Llevo desde las 9 de la mañana en la cocina, pam, 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 y quiero hacer con una gamba roja que me han traído viva y tal, pues a partir de ahí, con un aire o una niebla de brioche y una sopa de trufas, pues hacer un tembloroso de esa gamba roja y tal, y estoy ahí. Estás siempre en el entrenamiento diario para ser mañana viernes mejor que hoy jueves y pasado sábado mejor que mañana viernes. Y es lo que te hace... Lo que te hace... Mantener viva esa... Ese tu mundo, desde que empiezas con 15 años, mi vida está llena de proyectos. Y mira, yo era un estudiante súper malo, no me interesaba para nada lo que me decían en la escuela. Claro, tú dices eso y digo, joder, este es un burro de la ley. No, no, me interesaba mucho más lo que oía en el bodegón y esos ruidos de esas aves que la Mayla tía con sus respectivos equipos hacían en el bodegón. Y esos pescados y esos marinados y esas parrillas y esos tal. Y en su época, era un sitio súper concurrido, muy popular, donde mis padres habían venido al casilio, entre comillas, casi casi sin saber castellano. Y ya, pues yo creo que al principio empiezas, esa ambición te viene para... Igual puede ser hasta para no defraudar. Cuando tú quieres ser cocinero y tienes 15 años, no tienes ni idea ni de la vida, ni de la cocina, ni de nada. Entonces, igual lo primero es que estén contentos los que trabajan contigo, o sea, los que te enseñan, los que trabajan o los que te enseñan, porque tú no sabes nada. Entonces, ¿cómo consigues esos primeros días de ambición de decir mi madre y mi tía y el equipo van a estar contentos conmigo? Luego ya das otro paso. Claro, luego ya con 17 años trabajas 6 días a la semana y el día de fiesta duermes debajo de la escalera. Te lo digo desde el cariño más absoluto a esos pasos que has dado en la vida. Y te ibas el día de fiesta a aprender primero pastelería, bombonería, heladería, tal. Y venías con las pilas súper cargadas. El día de fiesta, a las 12 de la noche, para volverte a levantar a las 7 y media de la mañana para volver a ir a la cocina. Y vienes, pero súper cargado. Y dices, ¿de dónde te viene la ambición sana esa de mejorar tu manera de vivir? Pues yo creo que lo tienes en la raza y luego soy una persona tremendamente trabajadora y entreno un montón para dar la talla. No soy de los que escatima porque llueve, porque nieva, porque hace sol o porque hace mucho calor. Y luego me siento tremendamente querido por todo el mundo y no puedes... Naciendo donde he nacido yo, teniendo los padres que he tenido, la tía que he tenido y los hermanos que tengo, no puedo decir que no. O sea, la vida es infinitas veces más dura de lo que a mí me ha... No sé cómo decirte... La vida para mí ha sido infinitas veces más bonita de lo que para la gente normal es. Entonces, tú no puedes desperdiciar cuando la vida te da sonrisas así y la gente te quiere tanto por algo que además te hace feliz. O sea, que es la otra. Tienes una profesión que te hace feliz. Tienes una mezcla de arte, magia y cocina que te hace que gente que ha nacido a 15.000 kilómetros de tu casa vienen a... Eres el elegido el que ellos... No puedes no tener... No puedes fallar. No te puedes permitir el ser cómodo. No te puedes permitir el ser malo. Y... Y te quiere la gente que tiene 80 años y te quiere la gente que tiene 20. Cuando consigues eso en la vida piensas que... Piensas no, eres un privilegiado, eres una persona que... 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 de los... que tiene suerte. Y cuando tienes suerte tienes que ser agradecido y para mí la palabra agradecido es vital en la vida. ¿Verdad? ¿Verdad?